Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Maybor, primero te voy a preguntar por lo que ha dicho Biden, de que quiere salir reelegido en las próximas elecciones. ¿Cuál es tu opinión? Mira, el presidente Joe Biden lanzó su nueva candidatura para la reelección usando una serie de mensajes que no han calado muy bien entre los norteamericanos y muchos han pedido que se le haga un examen cognitivo antes de proceder con esa campaña a la reelección. También ha llamado la atención que en el mensaje señaló directamente que quería toda el alma de los norteamericanos. Y eso desdice mucho de la política de la Casa Blanca en relación a los principios y valores de la mayoría del pueblo norteamericano que cree en la familia, que cree en Dios particularmente y que no está de acuerdo con la agenda que se está llevando a cabo desde la Casa Blanca, aunque por supuesto hay una parte de la población que sí aplaude que el presidente Joe Biden se lance. Independientemente de que tenga un problema cognitivo, visual, inmediatamente cuando habla muchos expertos han notado ese problema, un problema de senilidad fuerte y perceptible y un gran nivel de debilidad y fragilidad en el marco de las políticas no solamente internas, sino a nivel de la geopolítica mundial. Pero tengo que contar, Jesús, que acá en los Estados Unidos se está viviendo una batalla que sobrepasa lo económico y lo del gobierno. Es un asunto cultural. En la última semana que pasó, pues hay varios indicios de lo que ha sido prácticamente el incremento de los medios y de los grupos económicos a favor de la agenda de Joe Biden. Está, por ejemplo, el conductor presentador de una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos que se percibía como conservadora fue echado, fue despedido porque tenía unas posturas que iban más o menos en concordancia con el grueso de los norteamericanos que mantienen sus principios y valores a favor de la familia, de la creencia en Dios y de la economía de mercado. Y, por supuesto, en contra de las políticas globalistas. Estamos hablando de Tucker Carlson. Fue echado el día lunes de esta semana de Fox News. Inmediatamente al día siguiente observamos que el emporio, donde Fox es una de las medios más importantes, pero también está el New York Post y otras grandes cadenas de medios, cambiaron a favor de un coqueteo con Joe Biden inmediatamente que este lanzó su candidatura para la reelección. Igualmente hemos visto otros factores que están transformando la posibilidad de que en Estados Unidos haya debates, haya opinión pública, porque inmediatamente que la gente se expresa en contra del relato dominante impuesto por Biden y por los grupos económicos que lo acompañan, esas personas son canceladas. No es nuevo. Ya habíamos visto toda la historia que ocurrió con Twitter y con todas las redes sociales en el marco de la elección del 2020, pero para la elección 2024 se está observando que esto, en lugar de mejorar, se está agudizando y se observa un panorama en el que un oficialismo va devastando todo aquello que se le opone, incluyendo grupos económicos que antes servían más o menos como de balance a lo que pueda ocurrir desde el punto de vista político y también hay que recordar que muchos medios de comunicación están ocultando la realidad que se vive en Estados Unidos, particularmente desde el punto de vista económico. Yo te quería hacer una pregunta, porque has hablado de muchas filtraciones y quiero leerte esta noticia que dice, filtración del Pentágono revela el plan de China para secuestrar satélites. Estábamos antes hablando con el embajador que se ha filtrado de que Estados Unidos paró una gran contraofensiva, perdón, que Ucrania paró una gran contraofensiva contra Rusia. La semana pasada hablamos de cómo se filtró toda la información del frente de Ucrania y ahora se filtra el plan que tiene China para secuestrar satélites. Le preguntaba antes al embajador, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Es que es un auténtico caos, esto es un coladero. Uno de los países, el país económicamente más fuerte del mundo y militarmente más fuerte del mundo, se está dando una imagen exterior casi de risa, ¿no? Hay una pugna de poderes en los poderes, dependientemente de cómo se entiende. Porque en la medida en que Joe Biden se ha acercado a través de su familia al Partido Comunista Chino y ha hecho negocios oscuros con Ucrania, con algunos oligarcas rusos o con las industrias y empresas chinas, en esa misma medida ha habido una reacción por parte de grupos que todavía pertenecen a ese espectro del establishment que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y por eso hay filtraciones. Por ejemplo, el caso de esos miles de papeles que se filtraron del Pentágono y cuyo responsable, según el establishment, es un chico de 21 años que al parecer no tenía acceso a esos documentos. Ahora observamos cómo son muchos otros y muchos de los expertos que hemos consultado nos han señalado que la única manera de que esos documentos se estén filtrando, porque están bajo un nivel de clasificación muy elevado, con lo cual son pocas las personas que tienen acceso a ellos, se debe a que existe una pugna interna entre los que desean abrirle el espacio para que China se convierta, si se quiere, en la primera potencia mundial a un corto plazo, o al menos eso es lo que ellos están planteando. Y por otro lado está el hecho de que hay un grupo allí interno, no reconocido, silente, que está dispuesto a desmontar lo que está haciendo Joe Biden para evitar que los Estados Unidos continúen siendo una potencia mundial. Es decir, están pensándose en que la figura de Joe Biden y su gobierno están trabajando en lugar de agrandar los intereses de los Estados Unidos, de fragilizar la posición de Estados Unidos a nivel global, dándole un espacio más rápido de lo que está planteado en el modelo y el programa de gobierno de Xi Jinping en apropiarse de todos los espacios que van dejando no solamente los Estados Unidos, sino también sus aliados, incluyendo a Europa y a Israel. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo y como siempre recibe un fuerte beso desde aquí, desde la madre patria. Igualmente un placer estar con ustedes y un saludo para el equipo, para todos allá y para la audiencia.